¡Bien compañeros! Estamos en Genshin Impact Vamos a hacer otra misión legendaria que esta No sé de quién es, ¿vale? No he visto en ningún momento que haya otra misión legendaria que no fuese la de Albedo Pero parece que es de Sakarosa Bueno, la veo por ahí, digo yo que será de ella No sé de quién es, sinceramente ¡Ey! Quiero decir, ya nos encontramos con Sakarosa al principio de la misión de Albedo Así que igual no es suya la misión, ¿no? Pero vamos a ver, no hemos tenido misión de Sakarosa, así que igual sí A ver, cuéntame Literalmente, 30 segundos después de empezar a hablarle Vale Literal, ¿eh? ¿Cuatro veces? Suena delicioso Vale Los frutos, los frutos de mi investigación, los millas, los frutos Bueno, técnicamente esta hace experimentos con vida A ver si me explico Tipo, los experimentos que hace tienen vida, algo así, ¿vale? Tipo, sus habilidades y tal usan formas de vida como base para sus experimentos Esa es la idea, ¿no? Hay teletransportadores y claramente puede venir andando No, la verdad es que no, pero bueno, tampoco Bueno, si tú lo dices Bueno, no está para nada decepcionado cuando Bueno, cuando estamos hablando con él Y con el otro, ¿no? Parece que se fue a propósito Vale Bueno, la investigación no hablará de la misma que acabamos de completar, ¿no? Bueno, la acabamos de completar Durante la misión de Albedo, completamos una misión que es Darle vida a una semilla extraterrestre, ¿no? No creo que trate de la misma Tiempo de lo que más tengo Ahí está Sí, bueno, al final de la misión también parecía que está ocultando algo Muchas cosas, la verdad No es como que tuviese el mentor que decirle absolutamente todo a su discípulo, pero bueno Va a ser a lo full metal alquimista con el alquimista aquel que transformó a su hija en un perro Esa es la idea, va a ser algo tipo del rollo Se muere de curiosidad Esa es la razón, que tiene curiosidad Yo también tengo curiosidad por saber sus secretos Venga, va Qué mona es, me cago en la leche, qué pena que sea tan inútil Inútil en mi party, ¿vale? Inútil en mi party Comprendo a gente que la usa No, pero sé que hay gente a la que le gusta usarla, ¿vale? A ver, estoy esperando que salga el... Es que no... Se ha quedado como grogui, ¿no? Deseo ponzoñoso La caliza y el dragón Tiene pinta de que está en la misión de Albedo No, perdón, de Sagrosa Encuentra Albedo para conocer su secreto Estará en su puesto de esto, ¿no? Y tal Uh, está pegándole... Está pegándole un... Un graspy-graspy, ¿no? Parece A ver, técnicamente estoy subiendo el vídeo de antes Y eso me está jodiendo el disco duro Pues un poco, ¿vale? Pero... Jejeje Jejeje Si, ¿no? Es esa la idea Vale, voy a pausar durante las pantallas de carga Si no nos morimos aquí Pues fácil Casi un minuto de pantalla de carga Con la tontería, ¿eh? Encuentra Albedo para conocer su secreto Y ya tan fácil Le vamos a preguntar Dice, oye, Albedo, ¿ocultas algo? Se lo pregunta así directamente Ey, ¿qué tal? Ahora somos nosotros de nuevo Sacarosa nos pidió que averiguáramos el asunto secreto Sacarosa dice que esconde Es un gran secreto ¿Qué pasa? Es nuestro colegui No se lo podemos preguntar directamente De todos modos De todos modos Nosotros podemos ocultar Albedo Y eso Con poder elemental parece, ¿no? De electro tiene y te lo pinta ¿Sabes forjar armas? ¿Se necesita saber forjar armas para ser alquimista? Uh, espero que se pueda imbuir armas también en poder elemental en algún momento ¿Eh? A mí, claro Vale ¿Tiene algún efecto secundario? No, las maldiciones de este mundo no me afectan Técnicamente puedo purificar este tipo de cosas Puedo purificar maldiciones técnicamente Igual que lo hice con The Balin O quizás debería decir que solo tú eres imuente a la cursa Como tal, ¿quién podrías encontrar para ayudarme si no tú? O ganamos poco de decir más ¡Va a encontrar algunos monstruos cerca! Después de todo Algunas cosas son mejor descubiertas por la práctica Vale ¡Uh! Bueno de experiencia ¡Uh! Vale, ¿qué tiene? Recarga de energía Aumenta un 16% el daño de la habilidad elemental Y un 6% su probabilidad de crítico ¡Uh! Vale Vamos a ponernosla Esta Puedo fortalecerla, ¿no? También Sí Pues venga Vamos a darle Vamos a darle bastísimo De hecho, espérate Auto añadir Por 1,5 Supongo que me la hace Por 1,5 Va a poder subir la super fast and furious, ¿no? Venga, va Dale, bro Dale, bro Tengo un montón de mierda Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Espérate No, no, no Esto mal Vamos a hacer una cosa Esto es más rápido así, ¿vale? Vamos a coger así ¿Vale? Y ta, 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 ta Vamos a cogerlo todo Y lo vamos a eliminar Vale, ¿ya está todo? Más o menos, sí Bueno, espera Vamos a quitarla Que así puedo fortalecer esta de aquí ¿Hay alguna más que tenga que fortalecer? Es que no me han dado De estos lanzas de las buenas No parece No, no me han dado lanzas de las chulis Bueno, pues destruimos Ahí está Vale Vamos a refinar esta Dos veces Ahí está Como veis nos han dado los cristales Y ahora con los cristales es más rápido Subirlas de nivel Como realmente no necesito esas armas para nada Ahí está Seguimos la perdición de fuego Y ahora sí ¿Dónde está mi espada nueva? Aquí está Vale Y fortalecer Y ahora en vez de usar las armas Usamos los cristales Ahí está Se sube más rápido ¿Vale? En un momento ¡Oh! No me jodas ¿En serio? Grille en fin Bueno Pues nada Usamos a nivel 20 Vamos a probarla igualmente O sea, yo no tengo ningún problema Nunca me he detenido ser menos nivel que otra cosa Ajusto de equipo Lo que no sé es qué elemento tengo Tengo aero ahora mismo, ¿verdad? Vamos a cambiarlo por ti Que estamos igualmente en una de estos Y tengo aero Bueno, a Nemo, perdón Y puedo subir algo de nivel Antes de nada Sí, puedo subir algo de nivel Vale Que ya estoy Pobre de nivel Creo que puede evolucionar También Pero no estoy seguro ¿Vale? ¡Uy! He perdido 4000 puntos Me cago en la leche Tiene que haber cambiado Nada de igual Es solo uno Vale Máscara amenazante Venga, va Tengo Máscaras para poder Sintetizarlas A ver Máscara, máscara, máscara Máscara amenazante Uy, sí que tengo Está por aquí sacarosa Muy bien ¿Qué pasa? Pues igual un poco No pasa nada Vale Solo vamos a evolucionarlo A ascenderlo, perdón Solo vamos a ascenderlo ¿Vale? Ahí está No voy a mejorarlo A partir de esto Pero eso A ascenderlo, sí Vale Utiliza la espada Para luchar Uh ¿Por dónde va esto? Vale Supongo que esta es la misión Para poder desbloquear la ¿Cómo se llama? Oh Qué chulo, ¿no? Hostia, qué guapo, nen Qué chulo, ¿no, colega? No le quito nada Pero Hostia, qué guapo, nen Cómo mola, ¿no, colega? Uh Tiene el ojico cerrado No puedo quitarle nada Hostia, qué guapo, colega Mola un montón este Este golem Parece un golem De verdad ¿Sabes? Me parece que le quito bien Con fuego y físico, ¿no? Sí, fuego y físico Parece que es full No quito nada con esto Cómo se nota la espada al 20, ¿eh? Cómo se nota la espada al 20 Vale No parece que pueda darle al Uf Qué raro No me No me está protegiendo del frío Parece Porque no le estoy quemando No, sí Le estoy quemando Pues no sé No me está protegiendo del frío Usar el fuego Vale Parece ser Que el escudo de Zongli No me defiende del frío Vamos a curarnos Vamos a hacer dos cosas De hecho Vamos a usar Esto mismo, por ejemplo Vamos a usar esto Y vamos a usar La nueva comida Que nos hemos hecho Que tenemos ahora Un nuevo tipo de comida Ahí, 30% Ay, he hecho una mal He hecho una mal Vale Y, 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 y Ahí está Hay algo más Con lo que pueda curarme vida Es que no tengo Casi comida para vida, ¿verdad? No tengo casi comida para vida Porque es que la comida Que uso para vida Me pide piñones Vale Y los piñones Pues son muy caros Hostia, LOL Me lo he cargado ¿Cuándo me lo he cargado? What? ¿Cuándo me lo he cargado? LOL No le he visto venir esto Vale, ok No le he visto venir La verdad No sabe que me lo haya cargado Para esto me bufeo yo, tío Macho, es que de verdad Así no se puede, eh Me he bufeao ahí a tope Para el final, para nada Muy bien, bueno, ya está Con toda la defensa ahí Al máximo y todo Que me cago en Dios, eh Así no se puede ¿Qué he hecho yo Para merecer esto? A ver Venga, va Nada, hay que ir al punto Usa la espada misteriosa Para luchar Hay que Joderse que hay que irse Tan lejos Pero bueno, venga Recarga de energía Parece que solo se aplica Al personaje Pero se aplica Aunque no esté usando Al personaje Es decir Que si tengo la espada Esta de recarga de energía Y yo me piro Con el otro Me pongo con Diluc Que es el principal Me sigue recargando La energía Me sigue dando El buffo de recarga de energía Lo cual está bien Chachi, pistachi ¿Qué tal esos de ahí? Venga Oye Hace bien daño Va a estar al nivel 20 Por abromas Hace buen daño 12 Ahí lo veis He hecho un He hecho 1700 De daño eventual Quito poco Vale Es de nivel 20 Al fin y al cabo Pero bueno Como tengo al personaje Medio subidillo Nos llaman ladrones A nosotros Yo me encargo Yo me encargo Les tiré un meteorito Venga Hasta luego Venga va ¿Cuánto quita esto? Bueno Bueno Quita Venga va Habrá otra ronda ¿No? Ahí está Sí Me tengo que poner Obligatoriamente el escudo Es que no tengo nada Para curarme Así que Es obligatorio No puedo curarme Con nada Necesito el escudo Sí o también A Zongri también Lo tengo subido Para poder subirlo Al 90 En algún momento Lo que pasa es que Sabéis Escasean bastante Las cartitas De experiencia Vale Que es el ladrón Que estaban Hablando ¿Verdad? No Pero está triste Sad face Mirad esta cara Esta es la cara De un hombre triste Vale Sí Y la espada Estaba con ellos ¿A que sí? Bueno ya la has visto ¿No? Que no Que no hace mucho daño Tampoco Eso es casi robar ¿Eh? ¿Y cuál es? Cuéntamelo ¿Quién lo diría? ¿No será por ese Cristal reduciente Del centro De la espada? ¿Quién lo podría Haber imaginado? Una espada mágica Es el alma Del herrero fallecido Exactamente ¿Sabes la historia De Durin En esta montaña? No Durin Es el dragón blanco Que menació Mondstadt Antes de finalmente Ser derrotado Por los esfuerzos De Valen Y el archon Barbados Después de una Fierta La batalla Vanquish Durin Crashed a ruin Aquí Lleguendo En la escena De 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 la escena Y nunca De la escena Que es el fenomeno más curioso Que se ve ¿Es realmente Un gran ejemplo? Quizás este lugar Fue elegido Como un sitio Precisamente Para que la escena Puede ver El toxin De la escena De la escena Bueno Debería poder Bueno No sellarla Purificarla Yo Mientras la esté usando Estoy purificándola Técnicamente Y parece posible Que Barbados Podrían pensar De tal método ¿Es Barbados De tal Capable No creo La verdad No estoy muy convencido Bueno Estas son solo Mis postulaciones No tengo Ni evidencia Pero Lo que es Es decir Que esta monta Y Durin Están profundamente Interimados En realidad Creo Que Restos de Durin Vale Bueno Me he visto Como un esqueleto De dragón En la misma La misma montaña Puede ser por eso Este es el que Bueno ¿Cómo se llama? Durante la historia De Devalin De Dragonte Anemo Ya se vio Que Devalin Durante la guerra Le maldijeron Supongo Que Es la maldición De este O puede ser Una parecida ¿Vale? Quiero decir No tiene por qué ser La misma La misma Es un móvil Definitivamente La vamos a purificar Y morirse En el intento Si Es la misma Esta habilidad Se la pongo Se la pongo ahora Aquí yo Al caer Lleva brillando Todo este rato Paimon Por favor Ah no Está brillando Un poquito más Que siempre Si es verdad A ver Solo va a ser Parte de la misión Esto no tiene pinta De que esto Va a ser Durante la historia Tiempo En general Para siempre Esto no va A suponer Ningún cambio Durante el gameplay Ya que no Bueno Esta espada En esta misión No Pero en la misión O sea perdón En esta misión En esta cuenta No Pero en mi cuenta Secundaria Creo que me va a valer Muy bien El cosa este Vale Es una misión De evento Si es un evento Es el evento Es el evento Vale Mejora del deseo Pozonlloso Venga 60 fragmentos De escarcha Que esto es Lo que hemos Ido matando Bichos No y tal No Cristales de escarcha Son los de matar Bichos Los fragmentos de escarcha Que son Ver habilidades Durante el evento Príncipe de la caliza Y el dragón Fortalecer el deseo Pozonlloso Otorga un bono De experiencia Alarma Vale Equipa esta espada Durante el evento Para infligir 60% Más de daño Ah pues mira Esta espada Funciona durante El gameplay Quiero decir El efecto De esto Me puede valer Para mi Para mi cuenta secundaria Que tengo Que tengo A Kiki Puede ser más sencilla De usarla Así puedo ir Directamente Full Finales Vale Full Ultis 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 Así todo el rato Vale Básicamente Tengo que ir Matando bichos Por todo este sitio Para recolectar cristales Esa es la idea Vale Hasta ahí todo guay El problema es Que Te da el bono De experiencia Pero No tengo materiales Dará la casualidad De que hoy son para O sea de que hoy puedo Coger los Uy si mira Hoy puedo coger los Estes Pues mira Voy a hacer un par De estos Vale Y ahora mismito Vuelvo Vale A ver si suerte Y conseguimos Los materiales A la primera Que ya estaría bien Vamos a ver Usar Reciena concentrada Es que definitivamente Tenerla a Uh Te los dropean Directamente Vale Tenemos suficiente Con eso Tenemos suficiente Con eso Vale Vamos a hacerlo Un par de veces más Porque yo supongo Que la espada Me la quedaré Así que siempre Viene bien Vale Pero vamos a Subirla De nivel Vamos a salir aquí Ascender Muy bien Y vamos a mejorarla Más veces También Esta Vale Otra ahí Estoy pensando Un momento Estamos en 1,5 Eso significa Que puedo quitarle La mitad ¿Verdad? Vamos a ponerle 20 ¿No? Vale No Supongo que es que Me cuenta En los del auto Añadir Supongo que me cuenta Al añadir El por 1,5 Tipo que El buffo ya está puesto No es que tenga que Poner menos Para compensar Vale Perfecto Porque así no tengo que pensar En el Simplemente auto añadir Y ya está Vale No tengo que pensar En la experiencia Que voy a tirar ¿No? Vale Vamos a darle Muy bien Más 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 A saco A saco Supongo que para quien vaya Mucho menos adelantado ¿Vale? A diferencia de yo No sé de mi Esto será una buena forma De conseguir una espada Medio bien A ver No es una No es una 5 estrellas ¿Vale? No tiene estatus de 5 estrellas Pero es una Medio buena espada Después de todo Esto ¿Vale? Es un Daño general Esto es un aumento De daño general Es decir Que no tiene Esto Restricciones de Cada 6 segundos O Una vez Cada 20 segundos O algo así No tiene estas restricciones Es decir Es literalmente Aumenta el daño Y aumenta La probabilidad de crítico Es literalmente Un aumento directo Y eso está Fantástico El problema es que Con estas espadas Así Raras ¿Vale? Es que no puede refinarlas Y el refinamiento Es muy importante En una espada De 4 estrellas Bueno De 4 o de 3 estrellas Si no es de 5 ¿Vale? Donde los status Son mega altos El refinamiento Es super importante Y estas espadas No se puede Así que bueno Supongo que Como contraparte Durante el evento Este Que está en misión De evento Tenemos El aumento De daño Y tal ¿No? Pero bueno Voy a hacer Un par de veces Más Esta dungeon ¿Vale? Y miro a ver Que más hay Vale Parece ser Que he tenido suerte Así que vamos a Vamos a salir ya Vamos a Levearla Hasta el 80 Por lo menos No parece que sea Especialmente complicado Creo que voy a tener que Sintetizar Un par de materiales Pero Verdad que sí Vamos a verlo Sí, tengo que sintetizar Insignia de sargento Así que vamos a la mesa ¿Vale? Que eso es básicamente Lo único que me falta Vamos a seguir Bueno, lo bueno es que Ahora tengo más mesas De sintetizar Tengo también las de Bueno, la de Albedo Perdón Pero bueno, aquí está Timeus Vale Y insignias 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 Espero tener suficiente Pero Yo supongo que sí ¿No? Sí Vamos a Vamos a suponer Que tengo suficientes ¿Vale? Perdón Ya está Ya está Ya está Está bien Que me Me confía un poco ¿Vale? Vamos Vamos A ver A ver si A ver si Cuela Vale Venga No sé si tendré Con los demás Que he pillado Uy no ¿A ti te interesa también La alquimia? Me cago en la leche Latimeus Que tonto eres No le han cambiado El diálogo Ni nada Podían haber puesto ¿Qué tal? ¿Cómo va esa alquimia? O algo así ¿Sabes? Tampoco hace falta Que te busquen mucho Que te compliquen mucho La vida Vamos a ponerla en 16 Pero que esta igual Sí que necesito de otros Ahí está Vale Y necesito Primero estos No parece que me vaya a llegar No tiene pinta Bueno primero esto Y de hecho Vamos ya que estoy Voy a coger así Resina concentrada Si veo que me falta Pues simplemente haré más Luego No voy a subir más El arma ahora mismo ¿Vale? Si no puedo con esto Que estoy sintetizando ahora mismo No la subo ahora mismo Vale Cuatro No necesito siete Ponía ¿Verdad? Creo que sí Creo que necesitaba siete Vale Vamos a ver Seis Bueno me faltan dos No es tanto Eso tendría que hacer El dominio una vez más Pero por ahora está bien Vamos a ver Que tengo durante el evento ¿Vale? Que puedo hacer durante el evento Ahí está Evento Detalles del evento Acto uno Vamos a coger esto Nivel 40 Parece ser que No mira Solo tenía que subirla Al nivel 40 O es que no me aparecen Hasta que las haga Puede ser eso Que no me aparecen Hasta que las haga Vale Fragmentos de escarcha Durante este evento No hacen falta No hace falta De esto ¿Cómo se llama? Resina Así que chachi pistachi Nada Esto no Yo solo espero Yo solo espero que se pueda Refinar La verdad Tienda del evento A ver que es esto No puedo comprar nada con esto Aún no se puede canjear Tendremos que esperar más días Igual que con la otra Pero bueno Esto me parece fantástico Porque bueno Refinamiento místico ¿Vale? Me parece fantástico Lo que sí Tenemos que ver Cómo se consiguen las cosas ¿Vale? Solo matando enemigos Y ya está Durante Bueno En el Snowpeak Es eso Ya está Quiero decir Lo voy a probar ¿No? Ahora mismo Pero Eso parece ser Que es lo único que hay que hacer Matar enemigos en Snowpeak Vamos aquí Y vamos a intentar Llegar a la cima Mientras hago Mientras hago esto ¿Vale? O sea Intentamos llegar a la Al Bueno A desbloquear la torre ¿Vale? A ver que tal Vamos a cambiar Equipo Vamos a quedar al de hielo Que aquí igualmente No iba a hacer mucha cosa Chongyun Por saco Ahí está Vale Yo supongo que no necesitaré Usar la espada ¿Vale? No necesitaré usar la espada Para Para matar Es que quito super poco Creo que los talentos También los tengo jodidillos ¿Verdad? Con Contigo No son los talentos Son los artefactos Son los artefactos Lo que tengo Un poco hecho una mierda ¿Verdad que sí? Sí, tengo los artefactos Hecho una mierda Tengo cero artefactos ¿Vale? Les puedo poner temporalmente Los de Chongyun Por ejemplo ¿Verdad? Sí No creo que haya mucho problema Ahí no puedo Ahora le pongo los de Chongyun ¿Vale? Que digo yo Que no creo que sea necesario Usar Obligatoriamente La espada Para que te den Los ítems ¿Vale? Creo Yo asumo Será lo más normal Pero no creo que sea obligatorio Es que sería muy bestia No cuenta como geo esto Esto no es geo Vale Más dura será la caída Fantástico ¿En serio? Bueno, por lo menos le he dado Es que justo se lo ha puesto Al quitárselo de verdad Nada, ahí está Fragmento de escarcha Oh, cuando cojo el fragmento de escarcha Me desbloquea cosa este ¿Vale? ¿Son los fragmentos de escarcha Lo que me hacen falta para Para pillar esto? Fragmentos de escarcha Efectivamente El problema es que aún no puedo Conseguir Monedas de estas ¿Vale? Aún no puedo conseguir Monedas de estas Porque aún no se ha desbloqueado Lo del día Así que no sé Cómo se conseguirán todavía Pero bueno Como mínimo Podemos matar Matamos Y conseguimos los fragmentos de escarcha Ese es el resumen Así en general Matar Que está bien, ¿no? No tengo que pensar mucho Pero Es solo eso Durante el primer día del evento Eso lo mataría esta Vale Lo bueno es que Los bichos que se pueden matar Y que te dan los fragmentos de escarcha Están Con cofres Así que Hay que aprovechar Tengo que ver también Donde ofrecerlas estas Mira ahí Otro fragmento Yo solo espero Que no los tire Porque claramente Son finitos Durante este Durante este día ¿No? Los enemigos se resetean Cada día Vale No sé muy bien Qué es lo que afecta A que dejen de ¡No! Se ha caído Espero a que respawne Aquí arriba mejor Más fácil, ¿verdad? Se espera que respawne Mientras tanto puedo ir a por aquel Ahí está Cuando los petrifico No los puedo lanzar ¿Vale? Así que Es más sencillo así Vale Tengo que ver Cómo Destrozar aquello La verdad Es lo único que Tengo dudas ahora mismo Porque La estatua Está Metida en un cristal Y sinceramente No sé cómo romperla Por ahora No creo que Sea porque No había completado La misión de Albedo Sería muy raro Igual tengo que hacer Alguna Minimisión O tipo algún Puzzlecito O algo Para poder desbloquearla Eso puede ser ¿Vale? Pero no creo que sea Especialmente complicado Vamos a ir hacia arriba Todo lo que puedo hacer Ahora mismo Es matar Durante este evento ¿Verdad que sí? No afecta nada Que esté en el evento Para esto ¿Que no? No No tiene pinta No tiene pinta Que sea con nada De esto Vale Ya he mirado Como es ¿Vale? Es relativamente sencillo Lo que pasa es que Eso Saben ¿no? Vale Básicamente Rompemos esto ¿Vale? Y tenemos que subir A la estatua Ahora Mientras tengamos La cosa esta rojiza ¿Vale? ¿Veis lo rojo Que tengo alrededor Del cuerpo? Mientras tengamos esto Hay que ir a la estatua Corriendo Yo creo que se me va a agotar Antes de eso ¿Vale? A ver Ah mira Se hay uno aquí Ya está Mira tú que fácil Hay uno justo aquí Se resetean De forma instantánea Así que ningún problema ¿Vale? Ahí veis Ese sonidito que ha hecho Es aquello Y ahora A pegarle a esto Ahí está Y ya se nos desbloquea Absolutamente todo Muy bien Pero ya estaría Seguramente Mañana Cuando salga El siguiente día Continuaré Con esto De la misión ¿Vale? Ha estado bien Supongo Aún no hay ningún premio ¿Vale? Pero podemos Aparte de la espada ¿Vale? Ahora mismo no hay ningún premio La espada es un poco Es un cuatro estrellas ¿Vale? Pero bueno Antes de irnos Vamos a hacer una pull Venga Al gachapón Tú Y venga Directamente a las 10 A ver que tal sale Nada 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 Sacarosa Me cago en mi puta vida Solo quiero a Fischel Macho Solo quiero a Fischel Pues nada Sacarosa ¿Qué se le va a hacer? Supongo que tampoco Vas a nadar Vamos a darle otras más Dos más Bueno una más Si no Dos más Dos más Dos más Dos más Dos más Nada No hay suerte macho Es que no hay No hay ¿Vale? No existe la suerte Pero bueno Yo que sé Solo quiero a Fischel ¿Vale? Quiero constelaciones de Fischel Pero bueno Yo que sé Tampoco pasa nada ¿Ha estado bien? ¿Vale? Ahora sí Chao